Voy a mi dentro, dentro de mi, que casi acaba Alguien, quien crea más tío, quien te adora, ya te agarra Todo en mi interior, tu ñapé, tu catacabla Alguien, quien crea más tío, quien te adora, ya te agarra Voy a mi dentro, dentro de mi, que casi acaba Alguien, quien me ama, ya te agarra, ya te agarra Te agarra, ya te agarra, ya te agarra, ya te agarra Y quien crea más tío, quien te adora, ya te agarra Nina, 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 pa' morir con creación Nina, 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 pa' morir con creación Now Cabo, la gamba Yeah Cabo, la gamba Cabo, la gamba Yepa Si Dific Cabo, la gamba Be Now Cabo, la gamba Bé 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 Pó morir con creación Bé 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 Cámara No No Sí 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 ¡Ah! No Cabo, la gamba Cabo, la gamba Cabo, la gamba Cabo, la gamba Cabo Nunca te aceito a bolesa Nunca te aceito a bolesa, no Nunca te aceito a bolesa Que estás sentado por el chana Estas tragas todos los planos Ni en aquel que estás sentado Y mi mi estaría mal Ni en aquel que estás amando Muta jurado maúdia buama Pese a ti todo y aburre se visiona Y casi que te ha hecho Que la diva mina nunca esperaba Cabo ay, cabo ay mina Cabo ay, cabo ay mina Cabo ay, cabo ay mina Crepo pai Mi corazón que te aguenta Cabo ay, cabo ay mina Cabo ay, cabo ay mina Cabo ay, cabo ay mina Si bonita ya mi corazón que te aguenta No Soy Ayang, 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 ayang Soy maflora mi vida So que me ques Si bonita ya mi Cabo ay, cabo ay mina Cabo ay, cabo ay mina Cabo ay, cabo ay mina Crepo pai Mi corazón que te aguenta Cabo ay, cabo ay, cabo ay mina 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 Segurecha en el corazón que te aguenta